¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la guía voy a centrarme en el hechicero, pero antes voy a pasar por un par de recomendaciones para titán y cazador. En cuanto a cazador, lo que haría sería traer acechador nocturno con la subclase de arriba que te permite hacer invisible al esquivar. Y sexto coyote, a eso lo puedes sacar gran parte, o también la subclase de abajo que tiene desaparecer en el humo y te puedes lanzar las granadas para hacerte invisible. Eso a eso lo puedes sacar gran parte, incluso hacer el final sin necesidad de hacer ningún truco, simplemente sacándole partido a la invisibilidad. Y de hecho con chinófago la verdad sería muy buena idea. Veréis que os hago varias recomendaciones. Tenemos sexto coyote para sacar dos esquivar o Omniculus para aumentar los beneficios de la invisibilidad. Luego también, muy recomendado, es que en la capa traigáis distribución y o perpetuación, que hace que al esquivar, al utilizar tus habilidades de clases cerca de enemigos, de hecho en este caso creo que no hace falta ni que estés cerca de enemigos, pues se regenera la habilidad de clase de nuevo. Y de ese modo puedes seguir tirándote granaditas para hacerte invisible. Esto es algo bastante importante si vas a utilizar esa subclase. Si fueseis con titán, iría con quiebrasoles y con la subclase solar de abajo. Esta de aquí que tiene guerrero solar, dispara de mortero, sol invictus y también asedio infinito. Y no solo eso, sino también con el exótico corazón del fuego sagrado. Este que me he pasado, de hecho, tiene bajo nivel, vale, pero bueno, básicamente para sacar repartido a horno solar, que mejora la velocidad de recarga de las habilidades solares en general y también mejora notablemente la velocidad de recarga mientras tu super está cargada. Y a esto le puedes sacar mucho partido también durante el asalto si vais a jugar como titán. ¿Es posible que otra buena subclase sea la de amparo del alba? Eso ya lo dejaré a vuestra elección porque eso sí, directamente, o sea, la razón por la que usé mi subclase es solamente por las granadas y la forma en la que se regeneran. Así que sabiendo eso, podéis escoger las que más queráis, esas son mis recomendaciones. Ahora el build con el que yo lo completé fue el hechicero con caminante del vacío, la rama de arriba, vale, esta que veis aquí. Le saco gran partido a florecimiento, perdón, a las granadas, vale, que puedes cargar a acelerador del caos. O sea, definitivamente es de lo que más aprovecho porque traigo sujeciones contraverso, vale, que mejora las cargas de las granadas de vacío, vale, de estas granadas en particular. Luego, podéis pausar un segundo si queréis echar un vistazo a los modificadores, ahora me pondré a hablar de ellos, vale, y os, bueno, os empezaré a soltar consejos a diestro y siniestro porque tengo mucho que deciros sobre este asalto. Pero bueno, ahí podéis echar un rápido vistazo. Entonces, antes de saltar, hay muchas combinaciones que podéis traer. Esta es súper accesible para todo el mundo porque todo el mundo puede hacerse con esto fácilmente, fácilmente. O sea, no hay pedo. Ahora, si queréis las mejores recomendaciones, mitoclasta, si la tenéis, es muy buena recomendación. Eso sí, si vais a llevar mitoclasta, llevad un arma de vacío o eléctrica, de hecho, como pesada, para ocuparos de los escudos, vale. En mi opinión, los más pesados son los solares y de arco, vacío casi no hay. De hecho, me parece que quizás solamente una maga. Así que sí, yo tendría más en cuenta los solares y los de arco. Por eso mismo, mitoclasta es un muy buen arma para este encuentro, o sea, bueno, para este asalto en general. Además de eso, también podéis tener en cuenta otra serie de armas que tienen modificadores, o sea, sobrecarga. Hablando de arcos, vale, podéis variar teniendo en cuenta los distintos elementos, eso sí. O sea, tenéis que hacer un build que tenga en cuenta los dos modificadores, sobrecarga e imparable. Y también que tenga en cuenta los elementos, los escudos. Como os digo, principalmente arco y solar, pero como mínimo un par distintos. Ahora, al margen de eso, como veis traje el lanzacohetes, porque es que no lo tenía mejor para mí. O sea, necesitaba un arma solar, en mi opinión. Si hubiera tenido un fusil de fusión lineal al solar, lo habría utilizado. Pero aparentemente lo borré el que tenía, creo que era de temporada de la caza, puede ser. De cualquier modo, me fue bien con lo que veis. O sea, utilicé la ventaja de artillería de plata. Aunque no es que le saque la máxima ventaja, o sea, el máximo partido, la verdad. De nuevo, hay varios builds que podéis hacer y otro también muy recomendado sería el lechenófago. O perdón, marchitador, no sé por qué confundo ese nombre. Marchitador va genial para limpiar los pequeños grupos de enemigos. Y de hecho, si eres cazador y puedes hacerte invisible constantemente en la sala del final contra el jefe, con este arma y haciéndote invisible constantemente, puedes despejar la sala de los enemigos pequeños y luego ocuparte del jefe y básicamente hacerlo sin necesidad de truco. De cualquier modo, ya estaréis viendo cómo lo hago de fondo en pantalla. Vale, o sea, todo lo que os he dicho antes era más que nada para destacar puntos importantes, que son los escudos, ¿vale? Los más importantes son solar y arco, en mi opinión. También sobrecarga imparable, ¿vale? Los campeones. También el hecho de que la subclase que escogí fue principalmente por las granadas, ¿vale? Así que yo creo que cazadores invisibles lo tendréis más fácil. Y al titán, de hecho, también le puede sacar más partido quizás a Amparo del Alba y a la otra subclase solar que os he mencionado. De cualquier modo, veréis que tampoco se tuve problemas con el hechicero. O sea, fue mi segundo gran maestro jugando solo, así que definitivamente no lo pasé a la primera. Y por eso mismo también aprendí mucho. Mucho que espero que os ayude durante esta guía. Entonces, ya habréis visto cómo lidió con la primera parte, ¿vale? Y ahora estamos aquí ya terminando con la última plaga y los caballeros. Estos caballeros son muy peligrosos, ¿vale? Y sobre todo si no tienes resistencia al daño de arco. Aquí, en cuanto a la resistencia al daño, me pondría resistencia al daño de arco, ¿vale? Porque hay múltiples iónicos y estos caballeros, por ejemplo, con daño de arco además del jefe final. O resistencia al daño solar. Los caballeros tienen un ataque solar que básicamente te funde de un solo disparo y personalmente preferí aguantar los disparos de arco. Es decir, jugar mejor y más tranquilo contra los que tienen armas de arco para una vez llegar al área final donde empiezan a haber más caballeros que disparan así puedes tener un poco de resistencia solar porque es que me preocupaba mucho que me dieran uno de esos y me bajaran ya solamente al llegar al final. Entonces esas son mis recomendaciones en cuanto a resistencia de daño. Y bueno, como veis, Telesto lo que tiene, además de que no tiene caída de daño, es decir, que puedes disparar súper lejos y sigue causando el mismo daño si le da el proyectil, también es muy buena para quitar escudos del tipo que sean. O sea, aunque no sea del mismo elemento Telesto, es de besto, you already know, ¿sabes? Y también, de hecho, ya habréis visto cómo la utilizo para romper plagas en depende de qué ocasiones. La verdad, le puedes sacar partido de varias formas. Y algo muy recomendado durante este asalto, todo el asalto, de hecho, este consejo os irá muy bien para múltiples actividades jugando solo es matad con arma principal, ¿vale? Veréis que hay múltiples enemigos que he matado con el arco y no porque sí, ¿vale? O sea, hay mucha munición en Telesto. Por ahí se pueden vaciar de un solo disparo y mato cinco de ellos, de los iónicos y tal, ¿no? Pero lo hago para generar munición porque esta temporada cambiaron los modificadores para generar munición y básicamente necesitas matar con o exóticos, bueno, los exóticos dan más munición o tienen más chance, o armas principales. Entonces, si traes tu cinética, bueno, el arma que sea, en mi caso pues el arco, y matas enemigos, pues por lo general es bastante probable que te suelten munición y de ese modo nunca te quedas sin, ¿vale? Y aunque sea solo la Telesto, ya me sirve mucho, de hecho, le saco más partido a Telesto que al lanzagüetes. El lanzagüetes solamente lo uso para romper escudos y esa es otra cosa que podéis tener en cuenta. O sea, el lanzagüetes fue una opinión muy, o sea, una elección muy random por mi parte, la verdad, porque quería un fusil de fusión lineal y no lo tenía y dije, pues mira, me pongo esto, ¿sabes? Pero probablemente podáis prepararos algo mejor, ¿vale? Y os sea más sencillo. De cualquier modo también está bien verlo así para que veáis que, sí, hay varias formas de hacerlo. Y sí, en mi opinión, esos son los puntos más importantes. Hablando de la resistencia, el tiempo de campeones que os encontráis, las razones por las que he escogido la subclase. Entonces, lo que quiero decir es que no hace falta que hagáis exactamente todo lo que estoy haciendo, ¿vale? Simplemente tened en cuenta estos consejos y preparad el build al que vosotros le vayáis a sacar más parte de que mejor os vaya, ¿vale? Porque, como os digo, no tenía todo tipo de armas, ¿vale? Quizás, sí, un arco energético solar lo quería también, además de un fusil de fusión lineal solar, no tenía nada de eso. Y, bueno, si hubiese tenido cualquiera de esos, ya me habría hecho otro build, probablemente probando con marchitador. Marchitador, la verdad, que me encanta, pero me faltaban esos elementos. Entonces, otro punto a destacar es que sí, como veis, los pinches hobgoblins poseídos de sobrecarga, o sea, son tediosos, son tediosos. Ahora, trucos. Una vez los desestabilizas, puedes pegarle un tiro con un arma secundaria o la pesada, o lanzarle una granada, pero tiene que ser instantáneo. Es decir, una vez los tuneas, le lanzas la granada, o incluso antes de estunearlo se la tiras y los tuneas justo cuando le golpea. ¿Por qué? Porque si tardas apenas nada, medio segundo más, un segundo más, empezará a sacar el escudo que te ataca, las bolitas que te persiguen constantemente, y básicamente se regenerará la vida y habrás perdido el tiempo. Así que la mejor forma de lidiar con ellos es con la calma, con el arco, tiros de precisión constante, aseguraos de cargar el disparo para que le aplique el efecto de sobrecarga y que no se desestunee, ¿vale? E ir aprovechando esos momentos en los que podéis lanzar granada o ataque secundario o terciario, pero teniendo en cuenta eso, que tiene que ser muy rápido. Aquí habéis visto el ejemplo con Telesto, ¿vale? Y es por no perder el tiempo, ¿vale? Y de hecho, en muchas ocasiones será mejor que guardéis la munición y matéis al enemigo directamente con el arco para no perder munición, ¿vale? Y ya está eso, dependiendo de cuántas veas que tengáis por ahí repartido. Y ahora, otro consejo, es que en varias ocasiones podéis regresar atrás en el mapa para ir a por la munición. Muchas veces andáis a faltos de munición, ¿vale? Antes de pasar de zona, aseguraos de haber cogido toda la munición del lugar, ¿vale? Y aprovecharla bien, lógicamente en adelante, ¿vale? No la desperdiciéis. De ese modo, es casi imposible que os quedéis sin munición, o sea, haciendo eso y matando con el arco o el arma principal de vez en cuando para generar munición. Bueno, en ocasiones, creo que puedes volver incluso hasta el principio el mapa y te lo carga. O sea, recuerdo una vez que volví al principio y me desapareció todo. Me desapareció incluso lo que tendría en la sala donde estaba, casi llegando al final. Pero por lo general, sí, te deja volver al principio y toda la munición queda ahí guardada. Por eso es un dato importante que tener en cuenta si vais a hacerlo solo. Ahora, también tenía el modificador que me permitía generar cargas de luz al matar con el arco. Aunque la verdad no le saqué tanto partido, porque es que solo con un orbe de luz y con la de rete cargado, era la que traía en el casco, creo. Si no me equivoco, la que te permite conseguir una carga de luz por cada carga de luz. Básicamente consigues dos de golpe. Pues no tengo problema, cojo un orbe y ya tengo dos cargas de luz. Y como visteis, un modificador que tengo es el de luz protectora, o luz divina, puede ser que se llame. El del modificador de vacío, básicamente que al gastar la carga de luz, al romperte el escudo se gasta la carga de luz, dependiendo de cuantas tengas, y aumenta tu resistencia. Y eso es genial para todos los desafíos jugando solo, os lo digo siempre, porque cuando te rompen el escudo es cuando estás a punto de palmar. Y ahí lo que más te cunde es tener cuanta más resistencia mejor. Y ese modificador es lo que te permite tener siempre y cuando tengas cargas de luz. Ahora, en mi caso, también tenía otro modificador que consume cargas de luz y es el del lanzacohetes, ¿vale? Para causar algo más de daño, ¿no? Pegarles todo con el lanzacohetes. En mi opinión es más importante la resistencia, ¿no? Que causar daño, porque en el caso del hechicero, como veis, tengo las granadas estas que se cargan muy rápido, constantemente, y causan un buen daño. Así que, es como que no tendré problema de munición a la hora de llegar al jefe. De hecho, veréis que al jefe prácticamente solo lanzó granadas y super. ¿Por qué? Porque me pedí un tiro con el lanzacohetes en una pared invisible y desde entonces no quise volver a probar. O sea, estoy bastante seguro de que se puede disparar el lanzacohetes por varios huequitos, pero no quise volver a probar. ¿Vale? Por eso mismo un fusil de fusión lineal sea más seguro, si queréis probar esas cosas. Luego, aquí, bueno, este es un pequeño, quizás, momento que podéis aprovechar. Esto que veis que hago aquí, la forma en la que lidio con los campeones. Estos no son los más importantes. De hecho, podéis dejar que os entren. Y mientras tengáis espacio en el pasillo para correr y dejar que os presionéis y tal, pues ya termináis con ellos ahí dentro. Estos, la verdad, no son ningún problema. Entonces, consejos a partir de ahora. Mucho cuidado con los francotiradores en este área. Lógicamente, recomiendo limpiarlos a todos, ¿vale? Con el francotirador de lejos para generar munición. Además, y bueno, en el caso de los siónicos que tenéis justo aquí al salir, a mano izquierda. A eso sí que les metería un telestazo, una granada, porque es que están demasiado cerca, igual molestan. Pero, también podéis tomaros vuestro tiempo para matarlos con el arco y generar munición. Y que no os falte, ¿vale? Porque luego será muy importante la munición solar para los escudos solares. Eso seguro. O sea, esa es la razón por la que no quería malgastar nada de munición solar. Básicamente porque solo la uso para los escudos y es para lo que la necesito. Entonces, sí, esto no tiene misterio, ¿vale? Al menos hasta llegar al primer campeón, ahora veréis. El primer campeón lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Y hago lo que os digo, tiro una granada y lo estuneo acto seguido, ¿vale? Veis que ya, de hecho, me ha tirado el ataque. Pero bueno, una vez lo estuneas, deja de hacer el ataque. Por eso está bien que, bueno, le metas un ataque principal con una granada o bloque sea. Y luego lo estuneas o que lo tengas más o menos calculado, ¿vale? Es decir, le tienes que lanzar la granada o el ataque básicamente cuando está estuneado o estás a punto de estunearle, ¿vale? Porque si tardas demasiado y le atacas mientras se está desestuneando, ahí es cuando te la lía y te empieza a lanzar todas las bolitas y te la lía básicamente. Entonces, desde aquí mismo, y esto es importante en mi opinión porque es que no tuve ningún problema, desde aquí mismo me pongo a matar a todos los francotiradores. Hay unos tres francotiradores vándalos ahí, ¿vale? También tenemos el Hobgoblin sobrecarga ahí, ¿vale? Que, bueno, tal y como habéis visto los anteriores, nada más hay que darle constantemente con el arco. Y, de hecho, desde esta posición, la mayoría de disparos que te pega, por no decir todos, los da en el suelo que tienes tú en los pies y es prácticamente imposible que te mate. O sea, es muy fácil terminar con el francotirador desde aquí. Cuidado con los minis iónicos que os pueden apuntar desde, depende de qué ángulo por ahí, ¿vale? Habéis visto que me han disparado un poco ahí, pero bueno, estáis muy seguros aquí, la verdad. Ahora, no sé por qué el francotirador decidió lanzarme el ataque, nada más cuidado con eso. Supongo que le afectó algo del lanzacohetas. Y, bueno, lo que a mí es que estoy haciendo ahora es que también me ocupo del caballero. Y, bueno, es que realmente no tendría que haberse sentido afectado el francotirador y suelo matarlo simplemente tirándolo en un cohete y luego ya termino con él con flechas de precisión constantemente. Se tarda mucho menos de lo que pensáis. Hacedme caso que es mucho mejor que quedaros sin munición para los escudos de después. Y, de nuevo, eso ya dependerá de lo que estéis trayendo. Porque si traéis mitoclasta, por ejemplo, no tenéis el problema que os estaba comentando de los escudos. La verdad, no quiero utilizar mitoclasta en ninguna pinche guía porque es que sé que mucha gente no la tiene. Esa es en plan debe dar una rabia terrible que te den recomendaciones con un arma que no tienes y que a saber cómo tratan, ¿sabes? O quizás no puedas conseguir porque no juegas incursiones. Así que, bueno, espero que esta os sea algo más de ayuda. Lógicamente, mucho cuidado con esas vainas que te empujan, ¿vale? Las vainas poseídas. Y recordad que los enemigos también sueltan estas cositas que te empujan. No las he notado tan problemáticas esas, pero sí, mucho cuidado. Porque es cuando estás despistado que te mandan a la mina, ¿vale? Ahora, ahí enfrente tenemos otro par de campeones, ¿vale? Tenemos un imparable y un francotirador sobrecarga. Es un poco complicado terminar con ellos, pero si lo hacéis con la calma no hay problema. Ahora, estoy regresando atrás, ¿vale? De hecho, me subiré aquí a... Sí, creo que terminé desde aquí al final. Suelo hacerlo desde arriba, como os dije. Pero sí, básicamente, lidiad con ese francotirador antes, ¿vale? Porque es que ya está todo despejado y en mi opinión es más sencillo terminar con este y luego con esos otros dos que os he dicho. Y de nuevo, no tiene misterio, ¿vale? O sea, veis que no hay nadie que me pueda atacar, ¿no? Entonces esto es más que fácil. No hace falta que veáis cómo me cargó a este hombre. Ahora, esto sí. Como veis, aquí tenemos un sobrecarga. Y a su izquierda, bueno, a nuestra derecha, tenemos un imparable que está detrás de esa columna, ¿vale? Que no vemos. Ahora, el imparable, como veis, está re empanado. No se entera de nada. Si lo matáis con las flechas, como veis, parece que el imparable no se entera de nada de lo que está ocurriendo y ni siquiera se asoma. Entonces, en ese caso, terminad primero con el sobrecarga y luego id por el imparable. Y sí, o sea, bueno, fue un intento de nuevo eso. También, si el imparable está más asomado que el sobrecarga, podéis matar primero al imparable, ¿vale? Como habéis visto los otros, con granadas y fusil de fusión. Pero tenéis que tener en cuenta que el francotirador, si no lo stuneáis, os va a lanzar el ataque de las bolas constantemente, ¿sabes? Entonces tenéis que tener esas cositas en cuenta. Y por cierto, ahí, aunque casi no me parezca, terminé de matar al francotirador. No se regeneró. Y también, pues bueno, el imparable, la verdad, es de lo más sencillo. Mientras tengas munición para stunearlo. Como veis, hay ya un par de disparos más y ya he terminado con él. Ahora, atentos. Pues vais a estar constantemente escondiéndose en este pasillo, al menos hasta terminar con ese caballero que veis que estoy apuntando. Hay al menos dos Hobgoblins, creo que hasta tres, que pueden curar a ese caballero. Vale, lo que significa que tendréis que acabar primero con esos Hobgoblins. Podéis lanzar una granada, si os queréis marcar un Kobe, ¿vale? Una granada cargada o... Pues es, yo lo que hice era meter lanzacohetes cuando veía que el Goblin iba a morir 100%, ¿vale? Y con suerte también rompía el escudo. Y luego con el mismo Telesto, ¿vale? Con el mismo Telesto le puedo pegar un par de disparos de lejos y si ya le rompí el escudo con el lanzacohetes, pues ya termino con él. A esto, lo que estoy haciendo ahora lo tendréis que hacer mucho, ¿vale? Esperar a que deje de disparar. Tarda quizás unos 15 segundos por ahí. Pero sí, o sea, tenéis que esperar. Si os da un solo rafagazo solar morís y si os dan un par de disparos esos morís, ¿vale? Eso dependiendo de la resistencia de daño que tengáis. Yo me puse solar al final porque es que ese pinche ataque a las llamaradas es muy rápido y es muy peligroso. Y lo odio más en adelante, de hecho. Pero sí, tened esas cosas en cuenta y esperad a que deje de disparar. Ahí no os fiéis. Entonces, ahí veis que terminé de romperle el escudo y pese a que me llevó un ratito, en esta ocasión, ¿vale? En este intento, terminé con él. Como veis, estoy gastando Telesto como un loco y eso es porque me había quedado sin munición. Si me quedase sin munición, la forma en la que terminaría con él sería lanzándole la super y granadas cargadas. ¿Vale? Porque en este caso, como veis, de hecho tampoco tengo Telesto. Y creo que le maté con una flecha de un arco al final. Ah, o no, de hecho igual lo ejecuté. De cualquier modo, pues sí, esto tendría que haber salido mucho más sencillo. Fue el peor de todos los intentos. Este encuentro en particular. O sea, en muchos otros intentos esta parte me la pasaba mucho más fácilmente. Eso sí, teniendo en cuenta sus ataques, que son muy peligrosos. A mano izquierda tenéis una falange, ¿vale? De hecho, esta que acaba de entrar. Y podéis llamar su atención, ¿vale? Y terminar con los enemigos que tenéis a mano izquierda, que son un puñado de lacayos y hobgoblins. Para despejar ese área por una parte y también para generar munición. ¿Cómo no? Esa fue, bueno, pues la forma en la que obtuve yo munición de vuelta. Luego esperé que dejara de disparar a este man, que es un pesado. Y ya me pude acercar a él para lanzar una granada y terminar con él con Telesto. ¿Vale? O sea, sí. Hay muchas formas de lidiar con un problema, ¿vale? Y esas son unas de ellas. Ahora, como veis, no me la juego para nada con esos caballeros. Y como me quedaban solamente dos cohetes, decidí utilizar uno para romper el escudo y lanzarle a la super para asegurar que moría. Sin que me bajase de un pinche toque. Porque es que incluso con la resistencia, el daño solar, los ataques de esos caballeros son muy poderosos. No os la juguéis. ¿Vale? Entonces lo que hice luego ya fue terminar con el sobrecarga que hay por ahí. Este de aquí que, de hecho, es bastante troll. O sea, no sé por qué es de los que más problemas me quería dar a la hora de desestunearse o que no quería recibir bien el efecto. Sube y baja las escaleras constantemente. Es divertido. Quiero decir, no es nada imposible, lógicamente no. Y lo que sí que os recomiendo es que carguéis bien la flecha. Porque quizás, al estar tan cerca, no la cargáis tanto porque no pensáis que es necesario. Y de ese modo no lo estáis estuneando bien. Así que tened esas cosillas en cuenta. ¿Vale? Y bueno, como veis no hay ningún caballero, ningún otro enemigo que nos moleste ahora. Así que desde esta posición, detrás de la columna, la considero la mejor. Pues termináis con el hobgoblin. Sin ningún problema. Ahora, como veis, esperé a que me cargara la super para lanzarle ese cohete y lanzarle la super. ¿Vale? Ahí aparece un caballero. Por si no lo habéis visto porque ha pasado todo muy rápido. Pero es que no me la quiero jugar nada con él. Entonces, cohetazo y super. ¿Vale? Eso en mi caso, ¿vale? Porque, como os digo, su ataque me parecía muy peligroso y me bajaba de una. Y lo peor que te puede pasar al final es morir. Así que no me la quería jugar con él. Como veis, también tenía pila de munición aquí. Y, como os he dicho, no utilicé la munición pesada contra el jefe final. Así que solo la utilicé para los escudos solares. Como os he dicho, si traes un fusil de fusión lineal probablemente le podáis sacar más partido. Durante el combate contra el jefe final. Luego, la maga se suele poner detrás de esa esquina. Y como veis, solo disparando ahí en la esquinita pegado. Le puedes romper el escudo. Sin problema. Bueno, si se asoma, le pegas bien, ¿no? Y lo que más recomiendo es que primero despejéis los goblins, ¿vale? Que no os cuesta nada darles con el arco de lejos y terminar con todos. Y luego tened mucho cuidado con las paredes que os empujan. Detrás mío hay una que nada más que te empuje, esa misma de ahí, te empuja a la otra y te manda a la mierda. O directamente te matas contra la pared. Es de los más peligrosos. Y sí, o sea, definitivamente muerto ahí, ¿no? Tal y como lo estoy explicando. Así que no hagáis esas cosas. Tened cuidado, ¿vale? Cuidaos. Luego, esta parte no tiene ningún misterio. Hay, bueno, estos que podéis aprovechar para matar con el arma principal a generar munición. Enfrente tenemos un sobrecarga, ¿vale? Y no tiene ningún problema, ¿vale? O sea, desde aquí mismo podéis lanzar granadas. Una vez despejéis los lacayos, ¿vale? Lanzar granadas, estonear lógicamente al sobrecarga y poco a poco con el arco terminar con él. ¿Vale? Los psiónicos de la derecha no os van a molestar, ¿vale? Desde esta misma posición es hacer lo mismo que habéis visto con los anteriores sobrecarga. Que es tener paciencia y terminar con ellos. Luego, aquí arriba tenemos otro sobrecarga. Este más pesado. Este tenéis que atraerlo. Bueno, atraedlo antes de estonearlo, ¿vale? Para que se quede ahí en el centro y disparadle desde aquí, ¿vale? Creo que es el hecho de que estés desde aquí que hace que se quede un poquito en el centro. Porque en otra ocasión me fue imposible hacer que el tipo se pusiera en el centro. Y terminé intentando coger ángulos para darle y no sé qué y la lié y me mató. ¿Vale? Así que sí, es bastante troll este wey. No os la juguéis para nada con él. Incluso si hace falta tirarle pesada, tirarle pesada, lógicamente teniendo en cuenta los tiempos, ¿vale? Para que no se desestune en ningún momento. O hacerlo así con cuidadito y terminad con él. Pero sí, tened cuidado porque puede ser un troll escondiéndose, ¿vale? No os la juguéis. Esperad que se asome. Su compañero. El sobrecarga de arriba es mucho más sencillo, ¿vale? Porque es que no tiene ninguna posibilidad de esconderse. Y tú tienes la esquina. Es muy sencillo terminar con ese. No tiene misterio. Ahora, llegó la parte final, jefe final, momento del truco. Como os he dicho los cazadores, podéis hacer esto sin necesidad de utilizar el truco, ¿vale? De hacer truco. Haciéndose invisibles constantemente y disparando marchita ahora al suelo para limpiar todas las oleadas de enemigos hasta poder darle al jefe. ¿Vale? Es cuestión de tener paciencia, ¿no? Pero podéis hacerlo incluso sin truco. En las otras clases, la verdad, no sé si es posible de ninguna forma. Quiero decir sin truco. Supongo que sí, pero tendrías que limpiar la sala muy rápido. Sí. Quizás con amparo del alba el titán pueda limpiar la sala, aprovechar un poco para moverse y tal. No sé. Pero sí, el cazador es el único al que lo veo más posible el hacer eso. Entonces, titanes y hechiceros. Vamos a aprovechar un truco que podemos hacer ahora para colocarnos en mejor posición. ¿Vale? De nuevo, si lo fueseis a hacer sin truco, lo suyo sería limpiar la sala cuanto antes. Y tener en cuenta los lugares donde podéis cubriros. En esta sala solo son detrás de esas dos columnitas que hay en el mapa. ¿Vale? Esas que las que conoce todo el mundo son un par de columnas. Ahí como veis estaba esperando que explotara el telesto para que me diera tiempo. Aunque he podido subir aquí arriba sin problema mientras el jefe me estaba disparando. Y sin resistencia al daño de arco. El jefe la verdad no es ningún problema porque al principio está él solo. Entonces nada más, tened cuidado a la hora de subir. ¿Vale? Que no os mate, ¿no? Lógicamente. Y ya está. Entonces, una vez aquí, es casi imposible que os maten. Nos pueden matar. ¿Vale? Y lo que os puede matar principalmente son los caballeros. ¿Vale? Veréis que aparece un caballero abajo y otro quizás un poco más al fondo. Aunque bueno, son los de abajo los que os pueden disparar. Y el problema es que os pueden lanzar las llamas directamente a donde estéis. Y os quema. O sea, os mata de una. Yo porque tengo resistencia al daño solar. Como os dije. Y por eso quizás no me bajan de una en alguna ocasión. Que pueden llegar a darme. Lo suyo, como estáis viendo, es que disparéis por un ángulo. Y os mováis un poco a la derecha, un poco a la izquierda. ¿Vale? Para que no os disparen. ¿Vale? Porque si os asomáis por cualquier lado, lo más seguro es que empiecen a disparar en ese lado. Así que os asomáis, disparáis y os movéis un poquitín al lado. ¿Vale? Y bueno. Avancemos un poco. Como estáis viendo, todo depende de las granadas. ¿Vale? O sea, en este momento, de hecho, yo había limpiado toda la sala con las granadas. Y eso simplemente, pues, por la forma en la que se movía la jefe. Y van cayendo las granadas. Y van despejando. Y como veis, con los exóticos que traigo se me recargan muy rápido. Así que es cuestión de cargar las granadas y tirárselas. Si vais con cualquier otra clase, lógicamente, pues, tened en cuenta a algún exótico para regenerar habilidades más rápido. Como os dije, lo del titán. ¿Vale? Con la subclase solar. ¿Vale? Y aprovechad para lanzarle ese tipo de cosas. Porque muy fácilmente os podéis quedar sin munición. Y, pese a que le podéis dar con el arco, además de que vais a tardar un buen rato. Lo que más os recomiendo es tener cuidado con los caballeros. ¿Vale? O sea, podéis darle con la principal sin fallo, ¿no? Pero tened cuidado con los caballeros. Eso es lo único que os recomiendo en este punto, de hecho. ¿Vale? Y luego ya tomaros vuestro tiempo para cargar habilidades y darle con la principal y terminar con el jefe. Bueno, al final, como veis, no podía esperar, así que me puse a meterle tiros con el arco. A ver, lógicamente va causándole daño, ¿vale? Pero tenéis que tener cuidado con el caballero. Aparentemente el de abajo, sí, creo que ya lo terminé de matar al de abajo. Y por eso me estaba arriesgando un poco más así. Porque solo quedaba el caballero en el fondo y, como veis, ni siquiera dispara, ¿vale? Así que la verdad estaba bastante seguro ahí. Y ya con esto, pues, terminamos el asalto. ¿Vale? Entonces, así podréis conseguir, no solo convictar el asalto, de ocaso, sino también las armas experto garantizadas. Porque os recuerdo que desde la última actualización ahora son garantizadas, ¿vale? Siempre os van a dar un arma experto o adepto si lo hacéis en gran maestro. Ya sea solo o en escuadra, lógicamente, ¿vale? Así que mucha suerte. Ah, bueno, y tiene que ser en platino, lógicamente. Así que, bueno, mucha suerte a vosotros con el asalto, ¿vale? Mucha suerte con las recompensas también y espero que esta guía os haya servido de ayuda. Como os digo, no son las mejores armas las que yo he usado en particular. Ya os he dado todas mis miles de recomendaciones, ¿vale? Ahora solo falta que vosotros dejéis las vuestras abajo en los comentarios. Decidme qué os ha parecido, decidme qué recomendaciones daríais vosotros a la hora de crear builds o jugar este asalto. Y dicho eso, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.